La palabra de Dios dice que nosotros debemos ungir con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser la palabra de Dios. Bueno, Matos, 6 horas de la mañana, normalmente la hora de levantar son las 5 y media. Entonces mi corrida de cada día aquí es así. Aquí en la cuarentena está siendo más o menos así. Daqui a poco, 6 y media, empieza un estudio bíblico. Va a las 6 y media, es por la radio, yo acompaño por mi celular, mi aplicativo. Entonces va a las 6 y media hasta las 7 de la mañana. Fazo mi café. Yo llamo esto aquí de café con pón todo día. Café con pón. También hay algunos libros aquí. Deixa yo ver. Está más allá en encima. Algunos libros que yo estoy siempre liendo también. Y es así. Después de nuestro estudio aquí, yo hago café. Mi esposa ya más de 7 horas está vindo. A gente toma un café. Ahí yo voy a hacer algunos trabajos de edición de vídeo. Escrever en un blog. Fazer pedido de material para los otros, etc. Como estoy trancado aquí en casa. Hoy es día de hacer compra. Entonces, de pronto, estoy saliendo. Y ustedes van a ir con nosotros también. Vamos a ir. Vamos a ir. A ir. A ir. A ir. California je燥. A ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Saímos. Vamos. Vamos. esta zoadeira es el vento que bate aquí en el micrófono no me deja hablar Romanos capítulo 1 versículo el primer versículo, creo que es el versículo 5 dice lo siguiente que nosotros somos llamados, Pablo dice que él direcciona la carta a los llamados más adelante en este capítulo, versículo 5 él dice así, a obediencia da fe, entonces a los llamados, a obediencia da fe, quer dizer si usted tiene un llamado de Dios usted tiene que tomar una decisión solo que esta decisión puede ser tomada sob a palabra en obediencia a palabra sabe, el problema nuestro es el siguiente el problema es que nosotros tenemos nuestro querer nosotros tenemos nuestras decisiones nosotros tenemos nuestros objetivos nosotros tenemos nuestra carne, ella habla y habla alto, ¿viu? es eso ahí, pueblo de Dios ya estamos llegando aquí estamos aquí en frente de casa es eso ahí, solzillo ese día estaba frío va a friar de nuevo, estaba viendo esos días atrás yo estaba pensando sobre la vida y lendo también sobre la vida de Jonas Jonas tomó decisión Dios dio una palabra para él pero él no quis oír a palabra de Dios, ¿no? Dios dijo que Jonas tenía los objetivos de él, Jonas tenía sus objetivos políticas él no quería que el pueblo de Nino se convertiese la realidad es esa él quería que el pueblo morrase él tenía problemas con la política allí en ese lugar entonces él fue para la ciudad de Jope y en la ciudad de Jope Jope, hay gente que habla Jope hay gente que habla Jope, hay Jope pero en esa ciudad ahí, ¿qué pasó? él tomó la decisión de comprar una pasaje para Tarsis él no fue para Nínivea él fue para Tarsis entonces, cuando cuando ay, está doendo esto aquí, Jesús está doendo entonces, cuando él tomó compró aquella pasaje la Biblia dice que él decidió en Jope en la ciudad de Jope él decidió ir con el personal del navío para la ciudad de Tarsis y la palabra de Dios dice que él para longe de la presencia del Señor y ahí yo fui pensando donde está la presencia de Dios está la voluntad de Dios la presencia de Dios amado guarda esto aquí la presencia de Dios no está directamente en usted la presencia de Dios está en la voluntad de Dios y cuando usted está en la voluntad de Dios la presencia de Dios está en usted muda completamente la situación entonces hasta cuando cuando él llegó en Jope y él estaba con aquellas objeciones etc una cosa pero cuando él tomó la decisión de pegar el navío entrar en el navío y ir para Tarsis él salió completamente de la voluntad de Dios y la presencia la Biblia dice para ir para longe de la presencia de Dios ay déjame llegar aquí estoy cansado mas amado es eso es eso es eso es la palabra que quiero dejar para usted en este día la obra de Dios de forma general usted tiene que aprender a tomar decisiones y la mejor decisión que usted puede tomar es cuando usted toma decisiones dentro de la voluntad de Dios pero cierto es que Dios va a respetar su decisión la decisión que usted tomar usted va a responder por ella usted puede ser louvado vamos decir así honrado por el Señor o Señor olhar para usted y decir bueno serve fiel sobre poco fos fiel y sobre mucho te colocarei entre para el gozo de tu Señor o usted puede también tener un final más o menos igual de Jonas dentro da barriga del peixe está bom hay mucha gente que está destruyendo completamente su ministério su vida su familia por causa de más decisiones saindo da dirección del Señor decisiones tomadas na carne no faça eso está bueno abrazo chen traigo tomás Gracias por ver el video.